No solo con Frida Sofía, ahora la cantante Alejandra Guzmán se agarró con su cuñada Mayela Laguna. Ahora la cantante Alejandra Guzmán se agarró con su cuñada Mayela Laguna, esposa de su hermano Luis Enrique, luego de invitarla a su casa en Huatulco, al parecer nada le está saliendo bien a la Guzmán. Fue una amiga de la cantante quien reveló en días pasados, invitó a su hermano Luis Enrique y a su cuñada Mayela Laguna a acompañarla en Huatulco, pero terminó agarrándose con ella. Al parecer la situación actual está volviendo totalmente loca a Alejandra Guzmán, pues en la misma entrevista señala que no le faltaba mucho para perder los tornillos. De acuerdo con la misma fuente Alejandra estaría en una abstenencia y es por eso que la cantante tiene graves problemas para poderse controlar, ya que tiene varias semanas sin la bebida. En todo este tiempo en que Alejandra ha estado allá, ha despedido a muchas personas, incluso a personas de confianza que le conseguían lo que pedía. De hecho, hasta con su familia ha tenido fuertes problemas, señaló. Cabe señalar que los problemas entre Alejandra y Maye comenzaron desde febrero pasado cuando la cantante festejó su cumpleaños en Tralpan y de acuerdo con la amiga en aquella ocasión se le pasaron las copas y se le fue con todo a su cuñada. Los presentes tuvieron que separarlas para que las cosas no se pasaran a mayores. Después se supo que Alejandra le pidió disculpas a su cuñada y por llevar la fiesta en paz con su esposo las aceptó.